Buenos días, mi nombre es José Luis Ortiz Quiñones, profesor de la Escuela Superior de APAN de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En el día de hoy les voy a presentar el tema regla de fases que hace parte de la asignatura de físico-química. Entonces el objetivo de este video es comprender los conceptos asociados a la regla de fase de GIFT y usar esta regla para explicar los diagramas de fase para algunas sustancias. Como pregunta motivadora tenemos cuántas son las variables independientes que se necesitan para definir el estado de equilibrio de un sistema multifase y multicomponente. Entonces la respuesta es mediante la regla de fases. Para poder comprender la regla de fase primero necesitamos recordar que es un diagrama de fases para una sustancia. Entonces en un diagrama de fases tenemos la presión en el eje vertical y la temperatura en el eje horizontal y acá en este esquema tenemos diferentes regiones. Tenemos una región en la cual la sustancia está como sólido, otra región en la cual la sustancia está como líquido y otra región que es la región amarilla en la cual la sustancia está como gas. En medio de estas regiones aparecen lo que se llaman unas fronteras de fase o líneas de coexistencia que se representan mediante estas líneas negras. Entonces acá tenemos una frontera de fase sólido-líquido, acá tenemos mediante esta línea negra una frontera de fase líquido-gas y acá tenemos una frontera de fase sólido-gas. Los diagramas de fase sirven para determinar si dos sustancias son misibles entre ellas y si dos fases pueden existir bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. Los diagramas de fase son importantes en varias industrias como por ejemplo la de semiconductores, cerámicos, aleaciones, aceros, petróleo, entre otras. La regla de fase es importante porque proporciona el número de parámetros que pueden ser variados independientemente mientras el número de fases en equilibrio es preservado. La regla de fases se resume en esta ecuación que tenemos acá donde tenemos F que es la varianza es igual al número de componentes C menos el número de fases en el equilibrio que lo representamos con la letra P más 2. F que es la varianza o el número de grados de libertad termodinámico de un sistema es el número de variables intensivas que pueden ser cambiadas independientemente sin perturbar el número de fases en el equilibrio. Y el número de componentes C es un constituyente del sistema químicamente independiente. El número de componentes C en un sistema es el número mínimo de tipos de especies independientes, por ejemplo, iones o moléculas, necesarias para definir la composición de todas las fases presentes en un sistema. Veamos algunos ejemplos de sistemas y cuántas fases y cuántos componentes hay. En el primer esquema tenemos un sistema en el cual es agua y metanol, una mezcla agua y metanol, los dos son misibles en cualquier proporción, entonces solamente tenemos una fase que está acá representada en color verde, entonces el número de fases P es igual a 1. Para este sistema el número de componentes C es igual a 2, el agua y el etanol. En el segundo esquema tenemos otro sistema en el cual tenemos etxano, que es un hidrocarburo presente en la gasolina, y el agua. Los dos no se mezclan, es decir, no son misibles. Entonces observamos dos fases como cuando tenemos agua y aceite. Entonces el número de fases P es igual a 2 y el número de componentes C es igual a 2, agua y es sano. En el tercer esquema tenemos agua y eteretílico, que no se mezclan, no son misibles, y entonces tenemos dos fases líquidas y tenemos una fase vapor, que son algunas moléculas de eteretílico que pasaron a la fase vapor. Entonces el número de fases son 3, P igual a 3. La fase donde está el agua, donde está el eteretílico en fase líquida y la fase vapor. Y el número de componentes es 2, C igual a 2, el agua y el eteretílico. En el cuarto esquema tenemos agua más sacarosa. La sacarosa es la azúcar de mesa, en la cual agregamos suficiente sacarosa, entonces parte de la sacarosa se precipitó en el fondo formando un precipitado de color blanco. Entonces acá tenemos para este sistema dos fases, este azúcar en el fondo de color blanco y más la solución que está representada de color verde. El número de componentes es 2, la sacarosa es el primer componente y el segundo componente es el agua. En el último esquema tenemos una solución de agua más cloruro de sodio, que es la sal de cocina. Entonces la sal de cocina se disuelve totalmente en agua, no hay ningún precipitado en el fondo, entonces el número de fases P es igual a 1. El número de componentes son 2, agua y cloruro de sodio. Ahora entonces vamos a aplicar la regla de fase para este esquema donde tenemos el agua más la sacarosa. Entonces vamos acá, tenemos acá la regla de fases, entonces acá tenemos F igual a C menos P más 2. El número de componentes vemos que es 2, el número de fases es 2 y entonces reemplazamos y nos da F igual a 2. El número de grados, el número de grados de libertad son 2, eso significa que podemos cambiar dos variables independientes, por ejemplo, temperatura y presión. Acá tenemos la regla de fases para un sistema en el cual solamente hay un componente, una sustancia, por ejemplo, etanol. Acá tenemos un diagrama en el cual hay diferentes fases, sólido, líquido y gas y observamos que en cada región el número de grados de libertad F es diferente. Acá es F igual a 2, acá en esta línea de frontera de fase el valor de F vale 1, Acá de nuevo en la fase líquida el valor de F vale 2 y en la fase gas el valor de F vale 2. Estos valores de F recuerden que los obtuvimos usando la regla de fases de Gibbs. También deben recordar que en estas líneas de color negro que tenemos acá, que se llaman frontera de fase, ahí coexisten dos fases. Es decir, a lo largo de esta línea que estoy indicando, coexisten la fase lo sólido y la fase líquido. En esta otra línea que estoy indicando acá, coexisten la fase líquido y la fase gas. Y en esta otra línea que tenemos acá, que estoy señalando, coexisten dos fases, la fase sólido y la fase gas. Entonces, acá tenemos, acá tenemos este, este mismo esquema en la cual tenemos la fase alfa, la fase beta y la fase gamma para un sistema de un componente. Entonces, resulta que acá en las fronteras de fase, es decir, en estas líneas, lo que se igualan son los potenciales químicos de la sustancia en las dos fases. El potencial químico de una sustancia se representa con la letra mu y vamos a decir que es de la sustancia I. Entonces, el potencial químico de la sustancia I en la fase alfa es igual al potencial químico de la sustancia I en la fase beta a lo largo de esta línea de consistencia de fases. En esta otra línea que tenemos acá, en esta otra frontera de fases, el potencial químico de la sustancia I en la fase beta es igual al potencial químico de la sustancia I en la fase gamma. Esta igualdad solamente ocurre a lo largo de esta línea de frontera de fase. Entonces, tenemos luego una tabla a la derecha en la cual tenemos diferentes situaciones en las cuales tenemos como primera situación solo una fase presente. Entonces, el valor de P vale 1 y los grados de libertad son 2. Entonces, veamos, por ejemplo, escojamos un punto al azar. Por ejemplo, acá, si escogemos un valor de temperatura, entonces para ese valor de temperatura podemos escoger diferentes valores de presión, como indico acá por la flecha, o podemos escoger un valor de presión, un valor de presión y para ese valor de presión podemos escoger diferentes valores de temperatura. Entonces, eso se debe a que el número de grados de libertad son 2. Luego, tenemos otra situación en la cual tenemos dos fases, alfa y beta en equilibrio. Eso ocurre a lo largo de las fronteras de fase. Entonces, es decir, acá a lo largo de esta línea negra. Entonces, en esa línea negra, consisten dos fases, la alfa y la beta, la beta y la gamma. Entonces, el número de fases P es igual a 2 y al usar la regla de fases nos da que el número de grados de libertad F es igual a 1. Finalmente, tenemos la tercera situación en la cual hay tres fases, alfa y beta y gamma, que están en mutuo equilibrio. Eso solamente ocurre acá en este punto, donde en este punto coexisten la fase alfa de color verde, la fase beta de color turquesa y la fase gamma de color amarillo. Eso solamente ocurre acá en este punto. Entonces, en este punto, ahí hay el valor de temperatura, ya está totalmente definido, es este valor que estoy graficando acá. Y un valor de presión, que ya también está definido. Entonces, en este punto, f, el número de grados de libertad, vale cero. Y ya no puedo variar ninguna de las parámetros como presión y temperatura. Entonces, finalmente veamos el caso, para un caso general, donde hay cualquier número de componentes y de fases. En las diapositivas anteriores, era para solamente cuando teníamos un componente. Ahora veamos, para cuando hay cualquier número de componentes. Entonces, para poder entender esto, necesitamos recordar el concepto de variables intensivas, que son aquellas que no dependen de la masa del sistema. Entonces, por ejemplo, temperatura, presión, fracción molar de cada componente, donde los componentes son A, B y C, y las fracciones molares del componente A es X sub A, la fracción molar del componente B es X sub B, y la fracción molar del componente C es X sub C. Entonces, para un sistema de C componentes, tenemos C menos 1, fracciones molares, que son independientes, porque la suma de las fracciones molares, es decir, X sub A más X sub B más X sub B, es igual a 1. Entonces, si tenemos tres componentes A, B y C, entonces, al definir la fracción molar de A y la fracción molar de B, la fracción molar de C ya queda definida. Entonces, por eso decimos que tenemos C menos 1, fracciones molares independientes. Es decir, en este ejemplo serían 3 menos 1, 2, es decir, podemos seleccionar arbitrariamente dos de estas fracciones molares. Ahora, supongamos que además de C componentes, el sistema tiene un número P de fases, alfa, beta, gamma, delta, etc. Entonces, el número total de variables de composición es P por C menos 1. Y el número total de variables intensivas es P por C menos 1 más 2, donde este 2 surge debido a que tenemos en cuenta la temperatura y la presión. Ahora, por otra parte, en el equilibrio, el potencial químico de un componente I es el mismo en cada fase. Entonces, esto lo representamos mediante estas ecuaciones que tenemos acá, de potenciales químicos, para la especie I en la fase alfa, en la fase beta y en la fase gamma. Entonces, con estas ecuaciones resulta que al final el número total de ecuaciones es C, el número de componentes, por P menos 1. Y cada ecuación, cada ecuación como esta que tenemos acá, reduce la libertad a variar una de las variables intensivas. Recordemos que el número de variables intensivas es P por C menos 1 más 2. Entonces, el número total de grados de libertad F es P por C menos 1 más 2, que lo obtuvimos acá previamente, acá en esta parte, menos el número total de ecuaciones C por P menos 1, que lo obtuvimos acá. Entonces, al hacer esta parte, ya nos da, al hacer el álgebra, nos da la regla de fases que usamos al inicio del video. Y finalmente termino con un ejemplo de aplicación de la regla de fase para un sistema de dos componentes con dos fases. Los dos componentes son metanol, que se representa de color amarillo, y el monóxido de carbono, que se representa de color rosado. Tenemos dos fases, en la parte inferior tenemos el líquido, o la fase líquida, y en la parte superior, la fase vapor. Entonces, el número, las variables intensivas son la temperatura, la presión, la fracción molar del monóxido de carbono, la fracción molar del metanol, la presión parcial del monóxido de carbono, por estas moléculas de color rosado, y la presión parcial del metanol, que son estas moléculas de color amarillo. El número de restricciones o relaciones que conectan las variables intensivas son las siguientes. La suma de las fracciones molares debe ser igual a uno. La suma de las presiones parciales, del CO más la presión parcial del metanol, eso debe ser igual a la presión total. El potencial químico del metanol en la fase líquida, debe ser igual al potencial químico del metanol en la fase vapor. Y la última restricción es que el potencial del CO en la fase líquida, debe ser igual al potencial químico del CO en la fase vapor. Entonces, en total tenemos que los grados de libertad son seis variables, estas variables intensivas, menos cuatro restricciones, que son estas cuatro relaciones que tenemos acá, y eso nos da igual a dos. Si para este sistema usamos la regla de fases, tenemos que el número de componentes es dos, el número de fases es dos, entonces al aplicar la ecuación nos da que el grado de libertad también es dos. Entonces, esto significa que al especificar dos variables, las otras cuatro variables del sistema ya quedan fijas. Entonces, para este sistema podemos escoger temperatura, por ejemplo, y fracción molar de CO, y las otras cuatro variables ya quedan determinadas. Finalmente, la bibliografía que usé para este video fue la Fisioquímica de Atkins, la Fisioquímica de Levine, y otros libros que se presentan acá. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.